Después de casi 4 meses sin subir contenido de reinicio de cuentas chicos, aquí tenemos el capítulo número 9, temporada 4, reinicio de cuentas. Acompáñenme. Y bien chicos, como habrán notado, hemos estado ausentes con lo de reinicio de cuentas, los capítulos también de viaje a escuela, porque pues no ha sido tan apoyado y quisiera que también este contenido fuese apoyado, porque a muchas personas les gustaría tener una nueva versión de los robots que ellos están fabricando o empezando a sacar en su inventario, no en su hangar. Así que de esta manera les pido amablemente chicos, si les gustan los capítulos de reinicio de cuentas déjenme su like para que podamos continuar con esta serie, que la verdad yo sé que a muchos les va a gustar, hijo de tu madre, pinche escorpión asqueroso. Se va, bien, se fue escorpión chicos, así que déjenme por favor en los comentarios que les parece reinicio de cuentas y también déjenme ese pedazo de like para que también sigamos motivados para subir más contenido. Ya les había dicho que esta cuenta la iba a desaparecer, la iba a eliminar, pero muchos no quieren que deshagamos esta cuenta, ¿vale? Así que les pido amablemente chicos, de verdad, que me apoyen de esa manera para tener más contenido de este canal y que pues obviamente sea relevante para los seguidores tener en cuenta, vuelvo a repetirles, una iniciativa más y motivación, claro, por nuestra parte al estar en el juego. Vamos a continuar aquí con el Aoyun, estamos haciendo ya eliminaciones, ya dos eliminaciones, estamos en el primer puesto, tenemos ahí el castroso de Mars, nos va a aventar la torreta, eso ténganlo por seguro, ahorita lo voy a evadir, y ahí, 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 este cabrón, les dije, y ahorita lo vamos a putear. Tómala Mars, ahí está, se fue el Mars, hemos avanzado un poco más de lo que teníamos en el capítulo número 8 de la temporada 4, este va a ser el capítulo número 9, pero los que han estado atentos en los directos han visto que hemos jugado en esta cuenta, hemos subido ya de nivel algunas cositas, ya sea el robot, inclusive las armas del mismo, y pues por su parte tenemos ya un poquito más de estabilidad en las batallas. Aquí se va este robot, ya no hace falta dispararle más, las criogénicas para mí son unas armas muy, muy buenas para mí, en lo personal y para este robot de la Uyun, ¿vale? Destruye bastante, bastante cabrón a los enemigos. Voy a repararme por acá, esa nave nodriza si me llega a disparar ese man, se la vamos a tirar. Ok, yo no dudo que no me dispare, ok. Salió este robot, el Ophion. Se la vamos a dejar caer aquí al Ophion. Sí, se la dejamos caer a ese man, también. Anda de castrosillo. Me puede ver, creo que ese man, eh, tiene, creo que tiene el antisigilo. Quantum. No lo sé, ahorita vamos a checarlo. Ahorita lo vamos a checar. Cuidado que salió un Raijin. Rayos. Ahorita vamos a darle por acá. Se fue. Muy bien. Nos lo chingamos a ese castroso robot. Aquí tenemos este Siren, que también se va a ir. Todo por haberme chingado en la partida. Ahí está, se fue. Ahí está el Raijin. Tenemos aquí el enemy 3, enemy 6, enemy 5, enemy 4. Ahí tiene el Raijin, ya puso su escudo. Y por ahí creo que este es un Angler. Cuidado. No, es un Remnant. Va por él. Al 2x1 vamos a tratar de clavársela. No mames, el Raijin se lo chingó, eh, con la Tondra MK2. Se fue. Ok, viene Scorpion. Se va. Y se fue Scorpion, chicos. Salió otra vez Raijin. Vamos por él, vamos por él. Vamos por él. Vamos por él. Se la dejamos caer. Toda Raijin. Mames. Ahí se aguantó, eh. Se aguantó el cabrón. Ahí está, se va. Tómala, cabrón. Salió, eh, un Indra. Salió un Kid. Y un Keppri. Vamos por el Kid. Rápidamente. Ok. Diablos, tiene, tiene, tiene sigilo, güey. Tiene anti-sigilo este match. Vamos a probar otra vez. Tenemos aquí al Indra. Le aventaron la nave nodriza. Y ahorita voy a irme con el, con el Kid. Ahí anda un, un Siren. Un Crisis, perdón. Se fue. Crisis, obviamente. Gente. Tenemos este otro robot. Vamos a cargar ahorita la... Ahí está. Cuidado, eh. Cuidado. Tiene a Elizabeth Green. Como piloto legendario. ¿Puedo tumbarme a este man, eh? Ahorita vemos. Si me llego a tumbar. Ay, estos pinches robotsitos. Como castran, güey. De verdad, eh. Los, los Ophion. Pinches robots nerviados. Vamos a dejársela caer. Se fue. El Ophion. ¿Dónde está el Kid, güey? Mames, el Kid se me escapó. Creo que lo mataron, eh. Ya ni me di cuenta si lo mataron o no. Ya tres eliminaciones, chicos. Ya tenemos trece eliminaciones. Cuidado por acá. Cuidado por acá. Se fue. No hacía falta la habilidad. Se fue este robot. Vemos que tenemos por acá. Tenemos al Kid. Vamos por él. Vamos por él. Y se la dejamos caer aquí al Kid. Muévete, güey. Cuidado. Oh, rayos. Ejecución. No puede ser, güey. Dios. Tenía que interferir otro robot. Mi pedo. Ese Lynx. Castroso, eh. Castroso, el Lynx. Vamos a ver si podemos aquí meterle daño, daño, daño. Se va el Lynx. Hijo de su madre, güey. Pensé que iba a pasar. Se escapó. No. Ay, Lynx. Como chingas, Lynx. La neta, eh. Vamos por el Titan Castroso. Asistencia. No puede ser, brother. Como asistencia. Lynx ya se fue. O no sé si se destruyó porque ya tenía poquita vida. Y ahorita vamos a ir por el Dofium. No pasó, no pasó, no pasó. Bien. Tiene el Quantum. Vamos. Bien, se fue ahí. Tenemos ahí un... Oh, no mames. Una Ether. Güey, güey, güey. Avánzale. No, es un vergaso que me ve de. Me va a tumbar los dientes. No mames. No mames. Lo mero que les estoy diciendo. Broder, métete, métete, métete. Ahí está. Pincha Ether, cabrón. Se fue. Siete segundos. Cinco. No, brother. Me faltó. Estuvo, no sé, algo... Insana esta partida. Este, pues ahí lo tienen, chicos. Estamos progresando poquito a poquito con el robot, este, Aoyun y sus armas, eh... Glazer, Sinister Glazer. Y así es como concluimos, gente. Esta primera parte de lo que viene siendo, eh... Pues ahora sí que las actividades que vamos a estar implementando con los capítulos posteriores a la temporada que tenemos en reviso de cuenta. Chicos, apoyen para que también saquemos en esta semana que viene en la serie de Vija Escuela, chicos. Espero de verdad les haya gustado este pequeño video que hice. Para ustedes, yo me despido. No sin antes decirles, cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video, siguiente directo que vayamos a hacer. Un saludo a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.